Bueno, hoy se da inicio a la campaña La Calle No Es Cochera, la calle que va a permitir remolcar carros mal estacionados en las calles de San Isidro. La verdad que es muy buena medida, porque ya hemos visto que San Isidro por momentos es tomada por constructores que estacionan donde mejor les parece. Como ven ustedes ahí, por ejemplo, está prohibido estacionar en esquinas. Bueno, la municipalidad anuncia que va a contar con cinco grúas que van a estar circulando por el distrito bajo la supervisión de los inspectores de tránsito con la finalidad de fiscalizar a los vehículos que se estacionen en veredas, rampas de acceso para personas con discapacidad, jardines públicos, áreas verdes que están señaladas, hidrantes también, también los grifos. Hay esos hidrantes rojos también, no puede haber un vehículo estacionado. Aquellos que estacionan y ponen la punta del carro ocupando la vereda y ya uno no puede pasar por ahí también. Los vehículos van a ser llevados por personal hasta el depósito y habrá una multa de más de dos mil soles. Otra cosa también, no se puede un estacionar sobre el crucero peatonal. Es intocable la cebra. Vean ustedes ahí al señor. No le preocupa que pueda pasar alguien en silla de ruedas o un pariente suyo también, ¿no es cierto?, que requiera usar la rampa. No, no le importa. Se ponen ahí. Bueno, cuidado entonces con la grúa de San Isidro que va a estar dando vueltas buscando a aquellos que se estacionan indebidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!